No estaré pensando en ti Solo sea que puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño fuerte, el tiempo cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tu cuerpo lo llevó conmigo, lo solo olvidaré Las tazas que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos lava el sombra ya jamás lo hará No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tu cuerpo lo llevó conmigo, lo solo olvidaré Las tazas que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos lava el sombra ya jamás lo hará No estaré pensando en ti como tú crees Pues ya lo dejé que puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño fuerte, el tiempo cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tu cuerpo lo llevó conmigo, lo solo olvidaré Las tazas que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos lava el sombra ya jamás lo hará ¡Sabor! ¡Rico! 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 ¡Sabor! ¡Super Grupo la reacción! La reacción ¡Ray! 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 Llego los olvidaré, las haces que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos da la sombra ya jamás lo hará Gracias por ver el video